Es muy normal que los niños no sepan cuando necesitan lentes o si padecen de un trastorno ocular. Por ello, debemos prestar atención a las señales que manifiestan. Por ejemplo, si se colocan los libros o las pantallas muy de cerca o entrecierran los ojos para ver mejor. Incluso, estar distraídos en clase, tener problemas de conducta, fatiga visual, cansancio y dolores de cabeza pueden ser algunos indicios. Según los expertos de UC Davis Health, la visión normal puede cambiar a veces en tan solo seis meses. También indican que hay tres tipos de trastornos oculares comunes, la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. La hipermetropía es cuando los niños ven con claridad de lejos, pero borroso de cerca. Esta condición suele ser hereditaria y generalmente se manifiesta a temprana edad. Cuando hay hipermetropía, la córnea y el cristalino no tienen una curvatura lisa o adecuada, como la de una canica, por ejemplo. Entonces, con esta curvatura poco uniforme, cuando la luz cruza por la córnea y el cristalino, en vez de apuntar directamente sobre la retina, apunta por detrás de ella, haciendo que los objetos de lejos se vean con claridad, pero los de cerca borrosos. Hoy en día, más niños pasan horas jugando videojuegos o mirando imágenes en las pantallas de los celulares o tabletas. Y eso, dicen los médicos, aumenta la tensión en sus ojos y produce problemas de visión. Debido a esto, recomiendan que los niños pasen al menos una hora al día al aire libre. La luz solar y la vitamina D que produce el sol ayudan a prevenir y reducir la progresión de los problemas de la vista. Además, cuando los niños juegan a la intemperie, se enfocan en cosas a la distancia, lo que relaja los ojos. Se recomienda que los menores usen gafas de sol al aire libre y sean evaluados por un especialista que puede recetar anteojos o lentes de contacto para corregir la visión si es necesario. Lo bueno, dicen los expertos, es que en el caso de la hipermetropía infantil, la condición puede desaparecer o mejorar durante la adolescencia mientras el ojo crece y se desarrolla. Pero siempre es recomendable someter al menor a la revisión de un especialista. ¡Gracias!